Hola, estamos en especiales Universidad de Costa Rica, desde el campus Rodrigo Facio, haciendo televisión con sentido. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que versa sobre el sistema interamericano y ese proceso tan complejo que en el caso de la criminología está destacado ya. Para eso tenemos un profesor visitante, académico, investigador, universitario, pero sobre todo un hombre de derechos humanos y además conocedor de la criminología. Don Ernesto Bernal, pero en realidad conocido verdaderamente como Don Camilo Bernal. Don Camilo, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, gracias por la invitación en el programa. Muchas gracias por venir, pero sobre todo porque quisiera iniciar con algo que desde el sistema interamericano reconocimos en un proceso de paz en Colombia, pero que es bueno recordarle a nuestra audiencia el contexto en el que se vivió todo el sistema de narcotráfico que inició en un momento determinado y que todavía continúa, pero que ha sido de algún modo frenado, en este caso en particular, hacia la ciudadanía desde un proceso de paz que todavía necesita muchas alas para poder decir que las personas disfrutan de buena tranquilidad total. Pero pongamos ese Colombia referente de los ochenta, sobre todo que de la mano de Pablo Escobar fue referente en materia de droga. La situación de Colombia que probablemente en Centroamérica no se conoce muy bien es que Colombia ha experimentado un conflicto armado de carácter no internacional durante los últimos cincuenta años. Ese conflicto armado que tiene muchas causas. Tiene fundamentalmente dos versiones importantes en la interpretación que quizás para el público centroamericano es importante. Una que tiene que ver con un país rural muy alejado de las políticas públicas del Estado, con una desigualdad económica muy grande, que fue el caldo de cultivo y además con una exclusión política importante que fue el caldo de cultivo para la generación de varios grupos armados ilegales, fundamentalmente de guerrillas de inspiración marxista-leninista de diferentes orientaciones, China, cubana, etc. Y por otro lado una vertiente que tiene que ver con un negocio transnacional mundial que es evidentemente el negocio del tráfico de drogas. Lo que se ha venido amplificando en los medios de comunicación en los últimos años por series, por reportajes, es fundamentalmente la capacidad de uno de los carteles que existía en Colombia, el cartel de Medellín que lideraba Pablo Escobar, por su capacidad para cooptar el Estado y básicamente para neutralizar la acción de implementación de la ley y de control de la legalidad que el Estado colombiano intentó. Pero la verdad es que Pablo Escobar o el cartel de Medellín no era la única fuerza criminal que estaba detrás del poder del narcotráfico porque a veces se ha hecho un engrandecimiento de la figura que además es muy propio de la lectura criminológica entender cómo los ciudadanos se identifican con el gran villano, con quien tiene la capacidad de ponerse por encima de la ley. Pero existían otros carteles como por ejemplo el cartel del Valle del Cauca que está en nuestra región suroccidental, que tenían una forma distinta de hacer las cosas, cuyos hijos estudiaron en Harvard, en Yale, que tenían la capacidad de control o de cooptación del Estado vía la corrupción y que directamente llegaban al ejercicio de la violencia solamente cuando era imprescindible. Pero también contribuyeron a generar un clima de inseguridad muy grande. De algún modo, perdóneme Camilo, potenciaron todo un sistema de corrupción desde la política que los hacía operar de una manera muy eficiente sin necesidad en este caso de matar a las personas, eso es lo que me quiere decir, porque eso es algo que no lo teníamos tan claro, al menos los medios de comunicación. Claro, es muy importante entender que las manifestaciones de criminalidad organizada, y esto es una elección que viene incluso de las magias de Chicago a comienzos del siglo XX, es que hay que hacerle al Estado y a la sociedad una oferta, como dice la famosa película del padrino, que no puedan negar, que no puedan negarse a aceptar. Y la tecnificación de las formas de crimen organizado llegaron a generar que la corrupción fuera uno de los factores de mediación política en Colombia muy importante. Entonces, el intento principal era comprar a los políticos, hacerse al control de las cabezas principales de las Fuerzas Armadas Colombianas, incluso el control de las fronteras, etc., de miles de formas, y solamente de manera extrema la violencia. Esto básicamente porque desde la lógica criminológica, este tipo de carteles obedecían mucho más a una empresa, a la lógica con la que funciona una empresa. Por el contrario, lo que el cartel de Medellín hizo fue básicamente, además por la abstracción de quienes estaban ahí, Pablo Escobar nunca fue a una universidad, no tuvo la posibilidad de tener los medios de educación, entendían que la violencia era su principal recurso mediador para el ejercicio del poder. Y por eso el terrorismo, que básicamente es lo que todo el mundo en Colombia y fuera de Colombia ha conocido, fue la mediación posible para tratar de doblegar al Estado a los intereses del narcotráfico. Pero existieron otros narcotraficantes que incluso se ofrecieron a pagar la deuda externa de Colombia a cambio de que ellos pudieran continuar con su negocio. Es decir, hay una lógica económica detrás de las formas de criminalidad organizada que sirvieron a que Colombia tuviera una amplificación de nuestro conflicto armado. El asunto no era solo el terrorismo, también la corrupción y la manera como la sociedad entendió que estar fuera de la ley o por encima de la ley era un valor que todos teníamos que avalar y aplaudir. Don Camilo, qué complejo, ¿verdad? Diseccionar un conflicto armado interno con tantos actores y ahora, mediante un proceso de paz, con la experiencia que usted tiene desde el alto comisionado, poder, digamos, hacer esa masa crítica y lograr la reivindicación, que inclusive, ahora comentaba antes de la entrevista, ha catalogado en el caso de Argentina, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, como justicia simbólica. Claro, hay un esfuerzo interesante, digamos, de este momento contemporáneo de Colombia y es la aglutinación de varios sectores, sobre todo de apoyo de la sociedad civil, con un presidente que entendió que era el momento político de tratar de buscar una negociación que sirviera para que la guerrilla más antigua de América Latina y prácticamente del mundo, las fuerzas armarias revolucionarias de las FARC, pudieran hacer el tránsito de la ilegalidad a la política. Y en el marco de un proceso de negociación que se hizo con la facilitación de varios países europeos y latinoamericanos, fundamentalmente de Noruega y de Cuba, se llevó a cabo un proceso de negociación política donde se pactó una agenda de negociación que puede ser similar en los términos en los cuales se pactaron otros procesos en Centroamérica, el Guadalmanteco probablemente, y que sirvió para que esa guerrilla hoy se desmovilizara. La semana pasada se posesionaron 10 representantes de las FARC, 5 como senadores, 5 como representantes, y actúan hoy desde la legalidad en el Congreso, haciendo propuestas fuera de las armas. Eso hace incluso 5 años en Colombia hubiera sido impensable. Nadie hubiera creído que quienes estaban secuestrando personas, quienes estaban matando en el campo hoy, estuvieran dispuestos a mantener una lucha social, pero en la política. Es muy valioso lo que plantea Camilo, porque es una Colombia muy diferente a la que estuvimos acostumbrados a ver, inclusive en los medios de comunicación, cuando se expresaba ese nivel de terrorismo sistemático de parte de quienes hoy, inclusive, hacen política. Hacemos Televisión con Sentido con un profesor visitante de la UCI, el profesor Camilo Bernal. Regresamos desde los estudios del canal Universidad de Costa Rica, haciendo Televisión con Sentido con el profesor Camilo Bernal. Camilo, ¿Es de una sociedad avanzada, o no lo sé si puede ser categorizado de esa manera, que las personas que cometían delitos, que secuestraban personas, que mataban personas, hoy estén haciendo política? ¿Se vale perdón y olvido, verdaderamente, o cómo funcionó ese sistema metodológico de llevarlos al poder? Es importante que todo el mundo sepa que el Acuerdo Colombiano es probablemente uno de los acuerdos de mayor complejidad en el diseño de algo que es importante y que ha cogido camino en el sistema interamericano, que es la justicia transicional. Eso es. La justicia transicional hace referencia a los distintos mecanismos que una sociedad adopta para enfrentar los abusos de graves violaciones de derechos humanos que ocurren como posterioridad o que son el legado de un gobierno autoritario, de una dictadura o, como en el caso de Colombia, de un conflicto armado interno. El postulado principal es que se debe maximizar la rendición de las cuentas de los responsables de graves violaciones de derechos humanos y atender al daño que sufrieron las víctimas, en este caso las víctimas de atrocidades masivas, que, como en el caso colombiano, fueron cometidas no solamente por los miembros de los grupos guerrilleros, también por grupos paramilitares y, sin lugar a dudas, por agentes del Estado. El diseño que se hizo en el Acuerdo de Paz fue crear un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Es decir, crear un sistema de justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, con el fin de que las personas que antes estuvieron en la guerra se sometan a la justicia y, a cambio de su colaboración con la verdad plena, puedan acceder a unas sanciones que no son privativas de la libertad. Ahí probablemente te daría la razón en el sentido de que este acuerdo fue audaz. Adicional a ese mecanismo y, en paralelo, se creó una comisión para el esclarecimiento de la verdad, como la mayoría que se han utilizado en Centroamérica, en Sudamérica, incluso en Sudáfrica, y que atiende fundamentalmente al objetivo de construir un relato sobre lo que pasó. Un relato que trate de aglutinar las diferentes versiones de lo que... Es decir, ya como la sumaria. Que es como tratar de construir un informe general, donde todos vamos a identificar que lo que sucedió en determinados hechos luctuosos en realidad fue de esa manera y no de otra. Los analistas de la justicia transicional dicen que el esfuerzo de las comisiones de la verdad pretenden reducir el espacio de mentira razonable que puede quedar en una sociedad. Perdona que me devuelva, ¿los que conforman esa comisión son voces autorizadas o están también compuestas por las contrapartes que en este caso cometieron esas atrocidades? Una cosa que en realidad es faudaz en Colombia fue la manera como se escogieron a quienes integran los mecanismos de justicia transicional. Para crear la Comisión de la Verdad se creó un comité de escogencia con delegados del Sistema Universal de Derechos Humanos del Sistema Interamericano, de los profesores universitarios, en fin, un grupo de cinco personas muy destacadas, magistrados de la Corte Suprema Nuestra, de la Sala de Casación Penal, y estas personas escogieron a los 11 comisionados. Dentro de los 11 comisionados hay representantes de comunidades afrodescendientes, mujeres, indígenas, abogados de derechos humanos, un antiguo militar retirado, y está presidida por el padre Francisco Berrú, que es un jesuita que tiene muchísimos años de trabajo en el territorio. A diferencia de otras comisiones de la verdad, donde lo que se intentó fue hacer una paridad entre quienes estuvieron enfrentados en el conflicto. Muy audaz, muy audaz. Un poco inspirados en la teoría de los dos demonios que se discutieron en Argentina sobre la dictadura. Aquí de lo que se trató es, por el contrario, de ser un nivel de representativa más amplio de toda la Colombia. En la mayoría de los países que han tenido comisiones, de la verdad, el número de extranjeros es muy alto, porque se dudaba de la imparcialidad de los nacionales para poder construir la memoria. Nosotros tenemos uno solo, que es el profesor Carlos Martín Beristain, que además de ser un médico y psicólogo que ha trabajado en muchos países sobre violaciones de derechos humanos, es una persona que tiene un compromiso con Colombia desde hace décadas. Sigo con la explicación. Además de la justicia... Muy bien, muy bien. Además de la... para que no se nos perdamos. Además de la justicia especial para la paz y de la Comisión de la Verdad, lo que realmente caracteriza este acuerdo es que se creó una unidad de búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. La historia de la mayoría de los conflictos armados en el mundo y solo de la región latinoamericana es que los desaparecidos son la gran deuda que tienen las sociedades. Nadie se va a encargar de dónde están aquellas personas o que fueron reclutadas en la guerra, que murieron, que fueron víctimas de desaparición forzada, etc. Países que han firmado acuerdos de paz en los noventas, como Guatemala, por ejemplo, siguen buscando a sus desaparecidos. Chile, Argentina siguen en ese trabajo. Se creó una comisión que tiene un carácter humanitario, no judicial. Es decir, que lo que va a atender es la preocupación de las familias, que seguramente saben en dónde están enterrados los restos de algunos de sus seres queridos y que el Poder Judicial no ha querido o no ha podido ir por ellos. Entonces, esta unidad lo que se va a encargar de es de ir a buscar los restos de todos los desaparecidos, hayan sido combatientes o no. Efectivamente, la familia sí hace perdón y olvido, entonces. Porque la familia, después de esa sumaria, recoge su cuerpo, hace lo que tenga que hacer y le da las gracias al sistema por tener un lugar donde velar a quien en un momento determinado fue su pariente. Pero el sistema le da todavía el visto bueno a aquel que cometió el delito para que haga política. Claro, aquí en realidad es un balance muy delicado. Y naturalmente fuera del contexto en el que ha estado en Colombia es difícil de comprender. La lógica con la que se supone que el sistema integral debe funcionar es que quienes estuvieron integrando las FARC, en este caso, o los agentes del Estado, los miembros del Ejército, de la Policía, que participaron en violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario deben colaborar con la satisfacción de los derechos de las víctimas. Ese es el gran principio. A cambio de esa colaboración es donde hay una transacción sobre la sanción penal que reciben. Te decía que no creo que las víctimas entiendan que hay perdón y olvido porque precisamente el movimiento de derechos humanos en Colombia y particularmente las víctimas de desaparición forzada llevan 30 o 40 años exigiendo la búsqueda de los desaparecidos. Lo que el acuerdo de paz consolida es que el sistema de justicia penal es prácticamente incapaz de responder a las pretensiones de las víctimas y por esa razón se creó una unidad extrajudicial para que con la información que viene de quienes estuvieron en la guerra sin que se pueda utilizar después en procesos judiciales podamos encontrar dónde están los desaparecidos. De hecho, incluso están sucediendo en Colombia cosas que antes nadie se imaginaba. Familias de regiones del país, de lugares donde hay una explotación de cultivos ilícitos fuerte, por ejemplo de zonas cocaleras o de amapola, están encontrando a los familiares que durante 15 o 20 años habían perdido. Bien porque estaban como militares activos en las guerrillas o bien porque fueron asesinados hace muchos años. Todo el mundo sabía dónde estaban sus restos, pero nadie se atrevía a llegar por la presencia de los actores armados en la zona. Hoy están apareciendo esos restos, esas familias están empezando a construir un duelo, pero sin lugar a dudas la gran enseñanza de los procesos de justicia transicional en América Latina es que sin justicia no hay paz sostenible, no hay perdón, no hay olvido, se demora. Pero al final debe haber una respuesta de justicia si es que se pretende que la democratización de una sociedad sea realmente sólida. Creo que eso resume mucho el argumento de lo exitoso que pudo haber sido este proceso de paz y que merece la pena destacar en el caso universitario como motivo de estudio y referente sistemático. Hacemos Televisión con Sentido en los estudios del Canal Universidad de Costa Rica con el profesor invitado de la UCI, nada más y nada menos que Camilo Bernal. Regresamos del canal Universidad de Costa Rica, les recuerdo que siempre nos sigan tanto en Facebook como en nuestro canal de YouTube y Twitter, pero por supuesto con nuestra reciente cuenta social en Instagram. Estamos con el profesor Camilo Bernal conversando sobre el sistema interamericano, el caso exitoso colombiano que puede ser catalogado de esa manera sobre todo por la forma de ver la justicia y que creo que en este caso es la primera vez que en Costa Rica alguien lo explica de esa manera y tan fácil de entender y teniendo detrás un sistema tan complejo. Quisiera hacer referencia, porque usted conoce muy bien el sistema interamericano y acá en Costa Rica ha ocupado por ser nuestro país vecino muchos titulares. Nicaragua en este momento experimenta más de 459 personas fallecidas y no hay forma que el sistema interamericano, aunque le preocupe, tenga diente para poder entrar. Hasta donde lo sucedido en Colombia puede propagar de alguna manera medidas de consejo para poder auspiciar una realidad diferente, porque lo que corresponde a la historia de ese país es que necesita necesariamente de una intervención o de lo que le caracterizó en el pasado, que fue una guerra. Sí, realmente la situación, Marlon, de Nicaragua debería concitar la preocupación de no solamente los países vecinos, como es el caso de Costa Rica, sino en realidad de toda Sudamérica. Lo que nosotros estamos observando, y no solamente el caso de Nicaragua, sino probablemente también el de Venezuela y algún otro país adicional, es que estamos viendo una nueva forma de autoritarismos que se instalan como formas de gobierno, pero que tienen, a diferencia de lo que sucedía en los años 80, un acceso al poder vía las elecciones. Es decir, tenemos gobiernos autoritarios que fueron respaldados al menos por un sector de la población. O gobiernos corruptos que llegaron al poder vía democracia. O gobiernos corruptos que llegaron con el aval de los electores. La diferencia fundamental está es que era muy claro en los años 80 porque estábamos enfrentando golpes militares, es decir, usurpaciones del poder fuera de las elecciones. Hoy tenemos a gobernantes que traicionan el mandato electoral dado por sus electores y fundamentalmente que hacen un ejercicio por vaciar de contenido la fórmula del Estado de Derecho, del imperio de la ley y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Lo que sucede en Nicaragua evidentemente que tiene distintas aristas. Creo que lo fundamental para enfocar el asunto tiene que ver con cómo en pleno siglo XXI no podemos permitir que haya una respuesta autoritaria de un gobierno que definitivamente viola los derechos humanos en la cara de todo el mundo. Porque a diferencia de lo que sucedía hace un par de décadas, hoy todos los medios de comunicación, todas las redes sociales registran lo que sucede. Y creo que lo más grave es cómo los ciudadanos llegan a la percepción de que la ley no existe. Si ustedes leen el último número del New York Times en español, van a ver la declaración de una persona, un señor, que dice el gran problema que tenemos aquí en Nicaragua es que aquí no hay ley. Nosotros no podemos confiar en la policía, nosotros no podemos confiar en los jueces. Cuando hay una crisis institucional de esa naturaleza, lo lógico es que hubiera una intervención de los órganos de protección de los tratados de derechos humanos. En el caso de la OEA se acaba de tomar una decisión inspirada en una fórmula que se generó para México, que es la creación del grupo de expertos internacional e interdisciplinario que apoyará a la OEA, que son cinco personas, que están empezando a documentar los casos de violaciones de derechos humanos para tratar de generar un diálogo político con el gobierno actual, con el fin de encontrar salidas que en respuesta a esas violaciones de derechos humanos. Porque lo que nos enfrentamos, y esto también es normal desde el punto de vista de la lectura criminológica, es que un gobierno que considera que está reprimiendo a los ciudadanos bloquea los efectos negativos de la estigmatización frente a los medios. Las cosas no son como lo están diciendo. Eso es de acuerdo. Aquí hay abusos de parte de los protestantes, lo que estamos tratando es de mantener el respeto. Vemos que hay una amenaza terrorista, una amenaza contra la estabilidad, la democracia, etc. Pero en lo real, lo que hay es sufrimientos y abusos frente a los derechos humanos. De parte de Naciones Unidas hay una preocupación constante, hay una misión en este momento trabajando, enviada por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, también para tratar de abrir canales de diálogo con el gobierno. Sin embargo, es previsible que si la situación de orden público continúa como está y las protestas mantienen, pues vamos a presenciar un fenómeno de mayor aumento de violaciones de derechos humanos. Y frente a eso, habrá que considerar fórmulas de justicia transicional para ver de qué manera se atienden, repito, esos abusos de los derechos humanos y cómo se logra estabilizar nuevamente el poder público y garantizar el ejercicio de los derechos humanos en democracia. Pero usted me entiende esa visión muchas veces desde la ciudadanía, que aprecia un sistema interamericano que no tiene dientes para entrar y resolver verdaderamente y que este concepto nuevo de justicia transaccional... Transicional. Transicional es un concepto que en el caso específico, digamos, colombiano ha sido exitoso, pero cómo podemos, digamos, elevar al sistema interamericano y que verdaderamente logre un impacto en el caso de Nicaragua. Claro. Parte del problema que tenemos, y esto lo estamos trabajando en este momento en un esfuerzo en la maestría de Sociología Jurídico-Panal y Criminología que hacemos con la UCI y la Universidad de Barcelona en este momento, es cuál es la respuesta del derecho internacional de los derechos humanos a la atrocidad. Cómo podemos maximizar la protección de los derechos humanos cuando hay situaciones de convulsión política, como vive Nicaragua. El problema que nosotros enfrentamos es que el sistema interamericano hoy por hoy, la OEA, la Asamblea General, es un organismo multilateral muy débil políticamente hablando. No tiene una capacidad de presión política fuerte. El mejor ejemplo de eso es las dificultades que ha enfrentado incluso el secretario general de la OEA para tratar de tener un diálogo con Venezuela y poder lograr, por ejemplo, que se expidan resoluciones de la Asamblea General condenando las violaciones de derechos humanos que ocurren cada vez que hay una protesta. Porque no estamos hablando de acciones esporádicas, sino que es frecuente. Cada vez que hay una protesta de ciudadanos por determinada acción gubernamental, sucede una represión que conduce, bien sea al asesinato de personas, a lesiones personales, a desapariciones forzadas, a privaciones arbitrales de la libertad, etc. Quizás lo que nosotros vamos a tener que ver, y esa es una discusión académica interesante, tanto para la UCR como para el resto de analistas de la democracia, de los derechos humanos en Costa Rica, es, si probablemente no necesitamos encontrar una fórmula de alianza continental distinta que ofrezca nuevos mecanismos de la política. Porque de lo que se trata aquí es de resolver un conflicto de carácter político que tiene implicaciones en las violaciones de derechos humanos, pero que está basado, repito, en la manera como un Estado pierde la capacidad de controlarse. Y eso se refleja en el ejercicio inadecuado de la violencia estatal que conduce a violaciones de derechos humanos. La reparación de los daños sociales, que ustedes también llaman desde el marco de las atrocidades, ¿cómo se logran desde la justicia restaurativa? Un esfuerzo importante que se empieza, digamos, a consolidar en distintos países es atender la preocupación por el daño y no por el castigo. Es decir, ¿cómo vamos a enfrentar lo que sufrieron las víctimas? Una persona que lleva privada la libertad tres años producto de la inestabilidad política de un país, es ¿quién le devuelve su vida? ¿Quién le devuelve el tiempo que perdió con su familia y con sus hijos? ¿Quién le devuelve las oportunidades laborales que perdió, etcétera? Imposible. Claro. Entonces, lo que se trata de atender un poco es cómo se puede construir un nuevo proyecto de vida para esa persona ofreciéndole condiciones que permitan de alguna manera, como tú mencionaste, no volver a lo imposible, no tratar de recuperar el tiempo perdido, pero sí debe encontrar maneras para que esa persona tenga un proyecto de vida nuevo. Y en ese proyecto de vida, naturalmente, la persona participe y su familia y su entorno comunitario participe activamente en lo que considera que debe ser. Por ejemplo, hoy por hoy hay muchas discusiones acerca de los delitos estatal corporativos que se cometen en los proyectos de minería. Ha sido abierto en distintas partes de América Latina. Y algunos de esos proyectos se hacen en zonas donde hay pueblos originarios. Entonces, la extracción de oro, de gas, de mina, de cualquier metal precioso, de coltán, afecta el entorno de esos pueblos ancestrales que han estado en la tierra mucho antes de que nosotros llegáramos y que se consideran los guardianes de esas zonas. Yo no solamente estoy, cuando utilizo este tipo de modelo de explotación económica, no solo estoy afectando los intereses económicos de una nación, estoy afectando la cultura, la cosmovisión de esos pueblos ancestrales. ¿Cómo puedo reparar esos daños? Bueno, tengo que sentarme con las autoridades tradicionales de esos pueblos y sentarme cómo podemos, primero, reparar el daño a la naturaleza, reparar el daño a la cultura y encontrar una manera para convivir. El problema que tenemos hoy contemporáneamente, y es el desafío, es que el modelo económico de producción está en contra del respeto a la lógica cultural, por lo menos en lo que tiene que ver con los casos de minería de los pueblos ancestrales en América Latina. Camilo Bernal nos ha dado hoy una cátedra sobre lo que significa esa justicia pronta y cumplida que muchas veces no llega en los mecanismos que deseara, quienes en este caso sufren atrocidades y que han vivido calamidades en toda América Latina y que en este caso específico Colombia es un modelo a seguir, pero que también explica sistemáticamente cómo el sistema interamericano ha logrado tener el brazo suficientemente potente para entrar en Nicaragua y lograr de algún modo esa paz momentánea que necesitan y que debería sostenerse con el tiempo y que hoy, mediante lo que se llama en este caso la justicia transicional, se presenta como un aperitivo importante para que no solamente los estudiosos de nuestra Universidad de Costa Rica lo sigamos desarrollando, sino que el sistema interamericano tenga la posibilidad de juntarse a manera continental para poder lograr reivindicaciones que necesitamos de hace mucho tiempo. Muchas gracias Camilo por acompañarnos, hacemos televisión con sentido desde este canal Universidad de Costa Rica y siempre agradeciéndole al profesor Carlos Manabela que hace posible conversar con diferentes académicos en esta Casa de Estudios. Gracias por ver el video.